Bueno Más mal día Mamá el día Está tan lindo Yo quisiera que Me des un beso Me des el tino, me des abrigo, mamá, por Dios. Mamá, el día está tan lindo, yo quisiera que... Mamá, el día está tan lindo, yo quisiera que... Me des un premio, me des permiso, mamá, me dieras todo tu amor. Mamá, el día está tan lindo, yo quisiera que... Mamá, el día está tan lindo, yo quisiera que... Mamá, el día está tan lindo, yo quisiera que... Me des la vida, la vida linda, quiero estar siempre, mamá, con vos. Mamá, el día está tan lindo, yo quisiera que... Mamá, el día está tan lindo, yo quisiera que... Mamá, el día está tan lindo, yo quisiera que... Mamá, el día está tan lindo, yo quisiera que... Gracias. 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 Gracias.